Y hoy los traigo a conocer el majestuoso paraíso de México. ¿Quieren saber dónde es? ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy, miren, feliz, emocionada de traerlos hasta el Parque Xcaret en la Riviera Maya. Este parque es el más visitado, no nada más de México, sino de toda Latinoamérica. Un parque bellísimo que está lleno de cultura, de tradición mexicana, que exalta todos los valores de mi país, de México. Hoy en este video les voy a mostrar todo lo que se puede hacer en este maravilloso lugar. Como, por ejemplo, conocer más de la cultura mexicana, probar su deliciosa gastronomía, pasearnos, deleitarnos con estos hermosos ríos color azul turquesa, tan típicos del Caribe. Vamos a estar en un aviario, en un mariposario, a experimentar el maravilloso show de México espectacular. Así que, bueno, familia, hoy la vamos a pasar genial. Los invito a que se queden hasta el final de este video para que íbamos juntos esta maravillosa experiencia que nos ofrece este Parque Xcaret. Les doy la bienvenida y ¡comencemos! Familia, este parque es tan grande que ustedes pueden decir, bueno, Brenda, ¿y por dónde empiezo? Ahí les va mi recomendación. Por todo el parque hay diferentes líneas en el piso. Empiecen primero por la línea blanca. La línea blanca significa que todo el tiempo van a ir ustedes secos, para que primero empiecen con todo lo seco y después empiezan a mojar. En esta línea blanca podemos encontrar una simulación de México, del país, las cosas más representativas. Por ejemplo, un pueblito maya, también hay un aviario, un mariposario, hay también un cementerio. Y recuerden que muy importante, vayan seguiendo por estos mapas que hay en todo el parque para ir escogiendo cuál es la mejor ruta. Así que comencemos por la ruta blanca. Y es que es una realidad que muchos turistas extranjeros cuando vienen a México quisieran conocerlo todo. Sin embargo, solamente se quedan en algunas zonas. Así que en este recorrido vamos a encontrar las principales zonas arqueológicas de todo México. Como por ejemplo, Etzna, Tikal, Palenque. Ahora bien, también es una realidad que muchos mexicanos tampoco conocemos todas las zonas. Así que está excelente venir aquí, verlas visualmente, leer, aprender un poquito dónde estuvieron ubicados y, bueno, cultura general. Y es que Xcaret es para toda la familia. Por ejemplo, encontré este lugar que se llama Taller de Barro. Si tiene la abuelita que también hay que sacarla a pasear, a disfrutar y no quiere andar recorriendo tanto el parque, puede entrar a este taller y hacer sus propias manualidades. Por ejemplo, miren aquí una persona hizo la calaverita, de este lado una conchita o bien un corazoncito. Pero ustedes llegan, lo pueden pintar y se lo llevan. Un hermoso recuerdo de Xcaret. Y es que ustedes saben que los mexicanos hacemos fiesta por todo, hasta para celebrar la muerte. Eso es lo que nos hace tan únicos en todo el mundo. Por eso venimos llegando a esta simulación de cementerio que es tan atractivo para todos los turistas. Y vamos a ver por qué. Acompáñenme. Esta es una escenificación de un típico panteo popular que podemos encontrar en cualquier pueblito de México. Algo que me fascinó es que hay en total 365 tumbas, una por cada día del año. Hay 52 escalones, uno por cada semana del año. Y además podemos encontrar aquí alrededor diferentes tumbas, con diferentes colores, con diferentes texturas. Justo como lo colorido que es el pueblo mexicano. Podemos encontrar, por ejemplo, aquí la señora Agripina Huitzilpuc. Pinita murió sin hacer ruido porque su pena era tan grande. Siempre te recordaremos, abuelita. Realmente es fascinante encontrar tantas formas, tantas texturas. Vean esta negra, por ejemplo, que está hecha de madera por acá. Está colorida con unas jaulas. No, bueno, tantas cosas que uno puede encontrar en este lugar. Recomendado pasar a conocer aquí el panteón. Y les doy la bienvenida a la Casa de los Murmullos. Vean qué fantástica arquitectura, tipo maya, donde puede entrar la luz del sol directamente cenital, representando el inframundo, que ellos llamaban el Xibalba. Y continuando por este camino blanco, venimos llegando ahora al aviario. Vean qué hermosas especies. Podemos encontrar aquí esta guacamaya roja. ¡Qué belleza! Y sin duda alguna, lo que más me gusta es que las podemos encontrar aquí libres, sin ataduras, en su hábitat natural. Puesto que Grupo Xcaret tiene un programa para preservación de estas hermosas especies. ¡Hola hermosas! Díganos que le den like a este video. ¡Like al video! ¡Like al video! Mira aquí hay un loro. Vean qué precioso está este loro. Y lo mejor es que aquí hay programas para la conservación. Ellas pueden volver a reproducirse y tiempo después son libres, son soltadas para que puedan volar y regresar a su hábitat natural. Les voy a mostrar el milagro de la vida. A este lado están unas incubadoras con los huevitos de estas aves. ¿Y qué creen? Si avanzamos por acá, miren, los polluelos recién nacidos, que ya están un poquito creciditos. Tendrán, no sé, tal vez algunas semanas, algunos meses. Les están saliendo ya los plumajes. Pero si nos acercamos de este lado, acompáñenme. ¡Miren! Aquí están recién naciditos. Aún no abren ni los ojitos. Ahí está Fer, que literal es la mamá de los pollitos, alimentando a estas guacamayas rojas, que seguramente muy pronto podremos ver en este lugar. El aviario está fascinante. Me gusta mucho que podemos encontrar cascadas al fondo. Hay también puentes colgantes. La gente va caminando entre toda esta vegetación. Y lo mejor es que las aves pasan volando a tu alrededor. Se puede escuchar el canto de los pajarí. También andan por aquí los mosquitos. El sonido del agua, un hermoso ecosistema para que estén estas bonitas especies. Familia, sinceramente yo soy muy sensible y en estos momentos estoy un poquito llorocita, pero acabo de leer esta frase que me encantó, que dice Tu tiempo como oruga ha expirado. Y eso es como una frase de motivación también para ustedes, para que sepan que es momento de volar, es momento de emprender, es momento de llevar a cabo ese sueño que tienen en mente. Una disculpa, estoy un poquito sensible, pero así es la vida. Siempre es momento de seguir adelante, de dar nuevos pasos y de continuar más fuerte que nunca. Es momento de entrar al mariposario. Bienvenidos. Y aquí es momento de presenciar una vez más el milagro de la vida. Aquí podemos encontrar unos huevitos de las mariposas que inclusive pueden ser tan pequeños como una cabeza de un alfiler. Imagínenselo. Después ellas pasan de 10 a 14 días comiendo estas hojitas. Aquí las podemos ver inclusive en estas hojas. Vean lo bellas que se ven. Para que ya después se comieran mucho y son unas orugas, puedan poner su crisálida, justo como lo estamos viendo de este lado. Vean cómo van cambiando inclusive algunos de sus colores. Pasan ahí un tiempo reposando, reforzando sus alas para finalmente abrirse y ser libres, preparadas para la vida. Aquí ya podemos ver algunas de ellas volando, libres, hermosas. Esto es verdaderamente el milagro de la vida. ¡Guau! ¡Miren! Vengan familia, esto es como un sueño. Venimos entrando a andar entre cientos, miles de mariposas. Las podemos encontrar por todos lados. Pongan mucha atención, por favor, porque ellas se mimetizan con el entorno, con el ambiente. Aquí están volando, hay de diferentes colores. Miren, aquí una amarilla, hay también una azulita. Me acabo de pasar por aquí una cafecita. ¡Qué preciosas! ¿Ya las vieron? Déjenme aquí en los comentarios, ¿qué les parece este lugar? El mariposario. ¡Qué delicioso huele esta artesanía maya que está hecha de cedro! Huele a maderita, deliciosa. Y estamos llegando en estos momentos al pueblito maya, donde podemos encontrar diferentes artesanos y comerciantes mayas quienes están vendiendo sus productos en este lugar. Podemos encontrar huipiles, artesanías, cuadros, recuerditos, hamacas y muchas más cosas. La verdad, en este momento el calorcito empieza a reciar. Así que continúen viendo este video porque en un momento vamos a ir a los ríos de este parque. Miren, justo como el que podemos ver aquí abajo, todos los lugares por donde hemos ido pasando se recorren a través del río. Así que, ¡continuemos! Y es momento ahora de conocer el acuario que está dentro del parque Xcaret. Miren, ahí está la langosta viva caminando. ¡Qué hermoso! Les voy a decir la verdad, familia. Sinceramente, cuando yo voy a un restaurante, tengo años que no como langosta. La verdad, me da mucha cosa decir. Tan bonitas que se ven y que uno se las coma. No, cuidemos y respetemos mucho la vida en los océanos. Y venimos llegando a una de las zonas donde todos ustedes van a decir, ¡Oh, miren las tortuguitas! Estas hermosas especies marinas que en lo personal son unas de mis favoritas. Y sinceramente me encanta todo el cuidado que le dan aquí en Grupo Xcaret para su conservación. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar una representación de cómo son los huevos de tortuga cuando erosionan, cuando salen esas especies aquí a la superficie, a la arena. Eso solamente es una representación, pero la importancia de saber que solamente una de cada mil tortugas pueden llegar a la vida adulta. Esto es por diferentes depredadores que puedan encontrar entre aves, peces más grandes y sobre todo el mayor depredador que existe, que es nosotros los humanos. Aquí me encanta porque le dan un crecimiento a la especie para después volver a integrarla nuevamente al mar, a que regrese a su hábitat natural. Y esta es el área de las tortugas, que están divinas, vean lo grandes que están. Nos comentan que tienen 30 años, vean, por aquí viene pasando una, vean el tamaño, esto mide mucho, más de metro y medio prácticamente. La historia nos cuenta que ellas tienen aquí 30 años. Cuando Parque Xcaret se abrió, aquí las encontraron. Es decir, esta es su casa y aquí se han quedado a vivir. Vean, me voy a acostar para que puedan dimensionar el tamaño, no sé, creo que... Ahí nos vamos dando un tiro con esta tortuguita. ¡Me encantan! Y bueno, con tanta actividad es momento ahora de ir a comer, de ir a refrescarnos en los ríos. Así que vámonos, que esto aún continúa. Familia, información importante para este parque. Pongan mucha atención, por favor. Vamos a encontrar en todo el parque este tipo de letreros que nos van a indicar las actividades que se van desarrollando. Como por ejemplo, voladores de Papantla, muestra folclórica, lanzas prehispánicas. Y nos muestran en qué parte del mapa están, qué número tienen 60, 51 y a qué hora van pasando. Así que ustedes seleccionan uno y sobre eso dicen, Ok, ya viene la hora de mi show, me muevo para allá. O bien, mi recomendación, sí se van a quedar todo el día en el parque. Espérense hasta la noche al show más espectacular que es Xcaret México Espectacular porque engloba todos estos shows en uno solo. Realmente dicen que este show se nos pone la piel chinita, que vamos a llorar. Yo la verdad, yo creo que sí, porque soy bastante llorona. Aureo también más adelante en este video lo vamos a ver. Así que bueno, mi recomendación acerca de los shows. Punto número 2. Aquí también podemos encontrar todas las actividades que vienen incluidas con tu entrada. Como por ejemplo, entrada al río, mono araña, acuarios, zona arqueológica, caleta para snorkel y mucho más. Y de igual manera nos muestra en qué línea del mapa lo podemos encontrar. En el color blanco, color verde, color rojo. Aproximadamente, para que se den una idea, la entrada a este parque es desde 109 dólares. Yo les recomiendo que entren al sitio web aquí de Xcaret para que puedan, pues, checar en qué temporada van a venir ustedes y el paquete que más les convenga. Porque también hay paquetes que te incluyen comida, transporte, lo cual te hace mucho más cómoda, placentera tu estancia. Así que entren aquí al sitio web y chequen el de ustedes. Créanme que la verdad es algo que vale mucho la pena. ¡Continuemos! Yo vi estas salas e inmediatamente dije quiero mi foto en este lugar. Me fascinan lo coloridas que están y todo el arte que imprimieron para hacerlas. En lo personal, si les puedo dar una recomendación, adquieran su paquete de fotos para que así no te preocupas de traer la cámara, de traer el celular. Solamente vienes con tu pulsera de este lado, la pones en estos códigos de escaneo, hace un clic y te preparas para tu foto. Obviamente, ahorita las voy a mostrar algunas que me tomé en este lugar. Y recuerden seguir mis redes sociales para que puedan ver todas las fotos que les comparto todo el tiempo. Ahí les van esas fotitos. ¿Listos? Y yo ya me siento mucho más tropical porque venimos llegando al área de la playita que es esta zona donde podemos hacer actividades en el mar. Como por ejemplo, tenemos de este lado la zona de la playa para poder nadar, andar en tus llantas, actividades como la cuerda floja. Al fondo también hay un restaurante para comer. De este lado también hay unas cabañitas donde puedes venir a tomar el sol. También aquí alrededor podemos encontrar más restaurantes del lado del mar y además algunas actividades que están extras que puedes adquirir aquí en el parque. Como por ejemplo, hay una lancha que va a bastantes kilómetros por hora. Miren, justamente va saliendo ahorita. Está acá al fondo. Se llama Adrenalina. Esa, como su nombre lo indica, es solamente para valientes. Se mete al mar, va muy rápido, dando vueltas. Está bastante divertido. Bueno, el sol aquí en el Caribe, el calorcito está con todo. Así que bueno, ya era hora de poner mi traje de baño y que continúe la aventura. Y yo traigo de este lado mi chalequito y ya pasé por mis aletas porque es momento ahora de entrar a los ríos subterráneos. Una de las actividades que a la gente más le gusta, más disfruta porque, pues ya saben, el calorcito, el agüita, la refrescación. Hay que pasar aquí a disfrutar de este hermoso paisaje y vámonos ya a nadar que la verdad hace bastante calor y ya me cansé de tanta actividad. Así que vámonos al agua. Miren, vamos allá abajo a nadar en estos hermosos ríos. Vean qué lindos se ven. Hay en total tres circuitos de ríos que se pueden hacer. Uno es el manatí, otro es el río Maya y el río Azul. Yo decidí hoy hacer el río Maya porque me dicen que es abierto. Vas admirando el paisaje. Así que vámonos para allá. Venimos pasando por estas cuevas totalmente subterráneas. Inclusive en el techo podemos observar algunas de las raíces de los árboles que están arriba. Este es el típico suelo de la Riviera Maya de piedra caliza, piedra porosa. Por eso tanta filtración de agua que crea los cenotes. Es fascinante poder llegar y encontrarte con estos colores de agua de los ríos. Realmente este azul es maravilloso. Es el azul que posee la Riviera Maya. Es un azul como turquesita, como verdecito. Uf, el agua está fresca, rica. Nos invita a nadar. Estamos adentro de la tierra, rodeado de toda esta vegetación. Pues bueno, familia, ¿les parece bien que comience la aventura? Ya quiero relajarme en esta agua y recorrer estos famosos ríos subterráneos de Xcaret. ¡Vámonos! ¡Qué delicia! Es riquísimo llegar a esta agua. ¡Vámonos a nadar! ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Qué hermoso! Salimos a la superficie y prácticamente venimos adentro en una grieta de la tierra. Vean la parte de arriba cómo está lleno de vegetación, de árboles. Este color de agua está fantástico, sorprendente. ¡Qué gran recorrido el del río! Yo preferí dejarlo al final porque a esta hora que son aproximadamente como las 4 de la tarde ya no hay tanta gente. Miren, ahorita está prácticamente solito y se puede disfrutar mucho más. ¡A seguir nadando! ¡Disfrutando de Xcaret! ¡Familia, es sorprendente que en las paredes de aquí hay algunas zonas donde podemos encontrar algunos fósiles de animales que estuvieron adentro del agua, lo cual significa que esta zona de aquí hace millones de años estaba totalmente sumergida. Ahorita los voy a llevar al show de Xcaret de noche. Realmente es un show fantástico. Como su nombre lo dice, es espectacular. Así que no se despeguen y muchísimas gracias también por dejarme todos sus likes, todos sus comentarios. Eso ayuda a mi canal para que mi contenido pueda llegar a más personas y seguirlos mostrando lugares fascinantes como este que está en mi país. Brenda, la mexicana catalán, se los agradece. ¡Ay, ay, ay! ¡A bien a loco! ¡Hay una cascada! ¡Nos vamos a dar una mojada! ¡Pero a eso venimos! ¡A disfrutarnos! ¡A mojarnos! ¡A vivirlo! ¡Vámonos a la cascada! ¡A mojarse la cascada! ¡Ahí vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Y está fría! ¡A ver, pregunta! ¡A ver, pregunta! Díganme, ¿quién sabe qué es una canoa? A ver, ¿ya pensaron? Pues bueno, una canoa es un peloa bien blancoa que sale en la punta de la cabezoa. Como pueden ver, venimos llegando ahora a otra zona. Este es el pueblito maya. Pues bueno, aquí vamos recorriendo el parque, pero ahora del lado de este río. Yo ando aprovechando, obviamente, mi paquete de fotos, tomándome fotos en todas partes. También aquí en el río hay muchos spots para hacerlo. Y bueno, ya saben que los pueden ver en mis redes sociales. Aquí presionen pantalla para que la sigan. Miren a qué hermoso lugar estamos llegando. A saludar a la diosa Ixchel, una de las principales deidades mayas. Yo amo a esta diosa. Es la diosa de la abundancia, de la fertilidad. Les cuento que una ocasión yo pedí que le diera una hijita a mi hermana y me trajo una sobrinita. Así que, mira, Ixchelita, para haberlo logrado. Me encanta esta zona de manglares y recuerden lo importante que es cuidarlos y mantenerlos. Ellos nos ayudan a que cuando vengan los huracanes sirven como una barrera natural para protegernos. Además, aquí en sus raíces viven los peces más pequeños. Es como si fuera una guardería de peces. Ayudan a la oxigenación, limpian el agua. Y bueno, me encanta verlos aquí. Cuidemos y respetemos nuestra naturaleza para seguir teniendo lugares como este. Y bien familia, es momento de continuar recorriendo este parque. Y vámonos, porque viene algo espectacular. Les va a encantar. Acompáñenme. Una de las tantas cosas que representa a Grupo Xcaret son sus alimentos. Así que díganme ustedes qué más rico que venir llegando ahora a la cocina a comer. Yo subí para hoy un restaurante mexicano. Vean qué bello está con esta arquitectura. Como si llegáramos a la cocina de nuestra abuelita. Y bueno, vamos a checar aquí el menú para ver qué tantas cosas deliciosas hay para comer. Vean, aquí al fondo está el trompo de taco al pastor. Qué rico, qué delicia. Por acá las tortillitas, cochinita pibil, papas con chorizo, tinga de pollo, barbacoa de borrego, suadero de res. Aquí mi amiga preparándose riquísimo sus tacos. Lo bueno, qué delicia. Ay Dios, qué delicia. Chéquense. Encontramos por acá unos ricos tamalitos. También un mole, porque el mole mexicano no puede faltar. Wow, un rico pozolito, pozolito blanco. Me quedo de dar cuenta que los postres también son mexicanos. Hay dulce de guayaba, dulce de calabaza y dulce de camote. Y también le pueden faltar las alegrías y las obleas de cajeta. Mientenme con un beso. Díganme qué más mexicano que esta canción del Sol de México de Luis Miguel. Y por acá todos mis guisados para mis taquitos. Yo los pedí así para probar uno de cada uno. Vamos a prepararnos el primero. Vamos a echarle esta que es la cochinita, miren, con la cebollita. ¡Uh, papá! ¡Vean! Se me hace agua la boca. ¡Dios santo! Eso está buenísimo. ¿La cocina de aquí cómo le hacen? ¿Cómo le preparan? Está delicioso todo. El secreto que tenemos son los manos mayas. También que se hace con mucho amor, ¿no? Claro, con mucho cariño para ustedes. Pues gracias, la verdad está buenísimo. Yo iba a seguir comiendo un poquito de todo porque me serví mi tinga, mi picadillo, espagueti, chicharrón verde, guacamolas. Así que a comer porque aún faltan muchas actividades por hacer. ¡Provechito! Y ya llegó el mariachi, ¿cómo de que no? Con ustedes las arelitas de Escaret. ¡Échenle roja! Y quiero morir reventando como muere la cigarra. ¡Bravo! ¡Viva México! ¡Viva México! No me hablen en este momento, familia, que estoy muy concentrada haciendo mi magia. Levitando aquí en el aire. ¡Ya, ya, 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 ya! Fue mucho, fue mucho, fue mucho. Así que bueno, es momento ahora de llegar a esa zona tan bonita. Miren, acérquense. Estamos en la zona de la costa de la Riviera Maya. Aquí a un lado está el mar Caribe, una zona rocosa. De este lado podemos encontrar también bastantes hamacas. Donde la gente está disfrutando de lo más cómodo, de lo más a gusto en su maquita. Echando el sueñito, el coyotito rico. Y de este lado, miren, tenemos esta señalización de diferentes ciudades del mundo donde están. Y me encantaría que en este momento me dejen aquí en los comentarios desde qué parte del mundo están viendo este video. Aquí venimos con los danzantes porque vamos camino ahora a este fantástico espectáculo. ¿Están listos? Y justo cuando uno va llegando a este fascinante espectáculo, podemos ir encontrando una representación de toda la cultura maya con estas maravillosas personas que portan con orgullo sus trajes típicos. Realmente se los digo y se me sonó en la garganta. Es maravilloso. Continuemos caminando por este pasillo que ya nos vamos acercando. Y aquí encontré al jaguar azteca. Ya lo vieron entre la selva. Pasemos por aquí con esta hermosa chica maya que nos llena de copal. para limpiar y alinear nuestro camino. ¡Guau! Miren esta entrada. Está fascinante. Ya agarramos asientos. Llegamos a muy buena hora. Vean, estamos prácticamente en la parte de abajo. También, ¡tarán! Ya conseguimos las provisiones para poder ver este espectáculo de una forma genial. Imagínense que en este lugar caben nueve mil personas. Imagínense nueve mil personas vibrando en la energía de México. Ya está a punto de comenzar. Estoy muy emocionada. A disfrutar. El show comienza con una representación prehispánica de la cultura maya. Es asombroso ver un juego de pelota con fuego real. Acabamos de presenciar el juego de pelota. Y el equipo que ganó es el que va a ser sacrificado. Para que recuerden que eso era la cultura maya. El que ganaba era sacrificado. Es decir, moría. Para que al momento de irse a la otra vida, llegaban como dioses. Acompañados de un Xolo escuintle que los guiaba durante su camino a Xibalba. Durante su camino hacia la muerte. Seguimos avanzando en el tiempo y vemos como las civilizaciones luchaban entre ellas. Hasta que llegaron los españoles y trajeron consigo la religión católica. ¡Ay familia! Realmente estoy muy emotiva en este momento. Es sorprendente ver este fantástico espectáculo. Es ahorita el medio tiempo y lo que hemos podido observar. Digo, ustedes ya también lo vieron. Toda esta historia desde que están los mayas. Cómo llegan después los españoles a colonizar. A traernos una religión. Pero también es esta mezcla que nos ha dado origen a lo que somos actualmente comunes. Como mexicanos. Hasta terminar con el espectáculo de la Virgen de Guadalupe. Y qué emoción. Y qué fantástico poder observar este espectáculo. Acompañada de nueve mil personas. Y para darle alegría a la noche. Es momento de los bailes folclóricos, danzas y demás representaciones mexicanas. Donde se te enchina la piel y te sientes más orgulloso que nunca de ser mexicano. Que maravilloso espectáculo. Amiga aur�ena un buen cada uno. Que estás en la calle. En la calle que te다가 a la grилиza. Que exponential tienes la piel. ¡Familia, qué maravilloso espectáculo acabamos de presenciar! Ahora entiendo por qué se llama México Espectacular. No hay otra palabra para describirlo. Esto es maravilloso. Vimos toda la historia desde los mayas, la gautista española, pasando por la religión, como bien la revolución después, una esterificación de todos los estados de la república. Se fue a la piel chinita, lloran, disfrutas, ríes, gozas. Hoy más que nunca me siento orgullosa de mi país, de toda la cultura que tenemos todos mexicanos. Hay que sentirnos orgullosos y llevarlo a todo el mundo. Porque México es el país más hermoso que puede existir. Y yo soy feliz de ser mexicana. Esto fue el show de Espered México Espectacular. Te digo, te amo y espero que también ustedes lo hayan disfrutado. Yo terminé, miren, así de cansada. Apenas si puedo caminar, apenas si puedo hablar. Pero estoy con mi corazón feliz de haber pasado este día en Xcaret. Y sobre todo emocionada, contenta, orgullosa de lo hermosa que es mi tierra mexicana. Familia, espero que con este video los pueda transportar hasta estos hermosos lugares. Hacerlos sentir que están aquí conmigo al ladito viajando. Y también que si van a venir a conocer estos lugares, este video les pueda servir como una guía de viajes. Yo soy Brenda Catalán y por favor deja tu like a este video y en los comentarios escríbeme cuál ha sido tu parte favorita. Aquí te dejo mi cuenta de Instagram, por acá la cuenta de Facebook para que puedas ver mis redes sociales, veas las fotos y las historias que todos los días les estoy compartiendo. Yo les mando, miren, mil besos. Recuerden dejar su like, suscribirse al canal y nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós, besitos.